Bienvenidos, bienvenidas a Palabra Ciudadana, a este programa que nos permite reflexionar acerca del proceso constituyente y que transmitimos a través de la señal experimental de la Universidad de Chile. Usted puede captarla en el 11.2 Televisión Digital. Hoy día nos ocupa la constitución y la cultura. Así es, ¿cómo estás Jasna? ¿Cómo están todos y todas quienes a esta hora nos están viendo y escuchando? A propósito de Chile TV, aprovechamos de recordarles que estamos transmitiendo todas las sesiones de la convención constitucional, esto como parte del compromiso institucional de nuestra universidad con este proceso histórico. Así es que, si quieren enterarse de lo que ocurre en las plenarias, en las comisiones, simplemente sintonicen el 11.2 y van a poder estar debidamente al tanto de este momento histórico. Bueno, como decía Jasna, hoy nos convoca la constitución y la cultura. ¿Qué decir sobre el tema? Bueno, la cultura es uno de los ámbitos más importantes de la vida de las personas, pero sin embargo, y de una manera incomprensible, ha sido históricamente abandonado por el Estado de Chile. ¿Dice algo la constitución sobre el tema? Sí, dice. Pero fundamentalmente se concentra en dos aspectos. Uno, la libertad de creación artística, y otro, la lógica del derecho de autor. Los derechos culturales, como todos los derechos humanos, son en realidad universales. No son solo ni de los creadores o de los gestores, sino que le corresponden a la totalidad de los integrantes de la comunidad. Y además son muy vastos. Por lo tanto, la pregunta que tenemos que hacernos hoy es cómo avanzar hacia un Estado, en donde quieran que estén las personas, en cualquier circunstancia, con cualquier tipo de formación, en cualquier territorio, puedan ser debidamente sujetos y ejercer los derechos culturales que, como yo decía, son muy amplios. Tienen que ver con la identidad y el patrimonio, con la participación en comunidades, con el acceso y participación en la vida cultural, con la educación y la formación, con la comunicación inclusive, y con la cooperación cultural. Sí, cuando tú aludes a lo que plantea la Constitución del 80, la agonizante Constitución del 80, lo que vemos en esta definición de crear y difundir las artes y los derechos de autor. Y además es un paradigma muy individualista. No hay ni un enfoque de derechos, ni una visión colectiva de este tremendo patrimonio y riqueza que es la cultura. Y además, ojo, es uno de los derechos constitucionales que no tiene ninguna tutela. No es exigible, por ejemplo, a través de un recurso de protección. Y tampoco incluye la cultura propiamente tal. Se restringe a las artes. No hay una visión amplia de la cultura como identidad, como diversidad, como multiculturalidad, como tradiciones ancestrales. Esa riqueza que nos han regalado los representantes y las representantes de los pueblos originarios en el debate de la Convención Constitucional, cuando hablan sus lenguas, cuando ejercen sus tradiciones. Y además no son solo ancestrales, también hay territoriales. Y la centralización de nuestro sistema político y administrativo también deja fuera muchas veces estas tradiciones locales, apartadas de la centralidad metropolitana. Quiero recordar además, a propósito de nuestra pandemia, y para ilustrar cuán restrictiva es la visión, no solo constitucional, sino que en políticas públicas, y lo que han sufrido los trabajadores y las trabajadoras de la cultura. Esta frase ya tan célebre del actual ministra, cuando dijo, un peso que se coloque en cultura se deja de colocar en otros programas o necesidades de los ciudadanos, como si fueran la cultura, un derecho subalterno, y no un derecho humano, como lo son los otros derechos económicos y sociales. Bueno, para conversar, para reflexionar sobre este tema, vamos a saludar a continuación a los invitados que nos acompañan hoy en esta conversación. Sí, está María Inés Silva, ella es colega, periodista, máster en Patrimonio Cultural y Desarrollo, candidata a doctora en Sociología también, y es académica de nuestro Instituto de Comunicaciones de la Universidad de Chile, donde además dirige el posgrado y el núcleo milenio de cultura. Sí, y nos alegra también saludar a Bárbara Negrón, que es directora general del Observatorio de Políticas Culturales, periodista, comunicadora social, diplomada en gestión y políticas culturales de la Universidad de Girona. Bárbara, muy bienvenida. Hola Patricio, hola Yasna, hola Paulina Marínez, hola a todos. Y justamente está también la actriz de cine, teatro, televisión, Paulina Urrutia, con quien además tuve el honor de trabajar cuando fue ministra de la Cultura y las Artes. No eran las culturas todavía en aquella institucionalidad, durante el primer gobierno de Michelle Bachelet. Paulina, qué tal, bienvenida. Para la cultura en genérico. Bueno. Gracias, encantada de estar aquí, escuchar un rato, conversar. Qué bueno Paulina. Bueno, antes de comenzar la conversación, les quiero invitar a que revisemos juntos y juntas el artículo que motiva el debate del capítulo de hoy. Uy, en palabra ciudadana. Abordaremos el capítulo 3 de la actual Constitución, referido a los derechos y deberes constitucionales. En particular, conversaremos a partir del artículo 19, número 25, que señala. La Constitución asegura a todas las personas la libertad de crear y difundir las artes, así como el derecho de autor sobre sus creaciones intelectuales y artísticas de cualquier especie, por el tiempo que señala la ley y que no será inferior al de la vida del titular. El derecho de autor comprende la propiedad de las obras y otros derechos como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad a la ley. Vamos a partir las preguntas con María Inés Silva, doctoranda de Sociología de la Cultura, y partiendo justamente, aprovechando aquello, es que quiero preguntarte, María Inés, de qué manera la Sociología de la Cultura se convierte en un instrumento para poder también usar como insumo en la reflexión de la Convención Constituyente y de la formulación de las políticas culturales. Gracias, Yasna. Bueno, creo que también depende desde qué lugar nos posicionemos con la Sociología de la Cultura, porque también ahí hay distintos enfoques, hay un enfoque mucho más tradicional, donde todavía estamos entendiendo cultura como acceso o vinculado a ciertas formas que entran en una escala de legitimidad, en especial respecto a lo que son las artes. Sin embargo, también hay distintas líneas de trabajo, de investigación, que se relacionan con la antropología, con las ciencias humanas, con muchos otros sectores, que tienen en el fondo que trabajan desde una mirada más amplia de la noción de cultura, que yo creo que eso también es el punto de partida de la discusión hoy en día, o sea, de qué hablamos, qué estamos entendiendo por cultura, qué es lo que ella nos hace referencia, si estamos hablando de un repertorio predefinido de objetos, que efectivamente no es el repertorio de los años 60 de alta cultura, sino que se va ampliando, van entrando, saliendo nuevos objetos, o si realmente nos hacemos cargo de esa definición que es ampliamente reconocida por los instrumentos internacionales de la cultura como modo de ser de una sociedad, de expresarse, de vivir juntos. Sí, quisiera concentrar la pregunta más bien en de qué manera la sociología nos ayuda también a entender el patrimonio cultural que nos están entregando de una manera tan enriquecedora a los pueblos originarios y su presencia en la Convención Constitucional. Porque ese patrimonio estaba invisibilizado, esto de que nos sorprenda el uso de su lengua, de sus tradiciones, de sus propios requerimientos, es para muchos una verdadera experiencia antropológica, desconocida, ¿verdad? Es que tiene que ver con lo mismo, o sea, en el fondo te va a sorprender si tienes una visión de la cultura como forma artística de un sector reducido, si piensas, y que esa es un poco la mirada que se trabaja desde ciertos sectores de la sociología, desde la antropología, en el fondo entender la cultura como estos modos de ser, de expresión que en el fondo están ahí, que siempre van a suponer la existencia de conflictos, porque finalmente lo que está en juego, y eso es lo que te aportan un poco estas áreas de investigación, de estudio, es cómo reconocer que finalmente estamos hablando de valores, de valores que en el fondo se van heredando, se van actualizando, están en juego, y cómo en el fondo decidimos ir reinterpretándolo, o cómo estos valores también se van modificando y afectando en función de la aparición, de la emergencia de otros finalmente, que nos plantean el desafío, cómo hacemos con esto, cómo vivimos, cómo respetamos, cómo ejercemos, cuáles son las condiciones que necesitamos para en el fondo ejercer el derecho a la participación, el derecho a la diversidad, tiene que ver un poco con eso, ¿te fijas? Un poco lo que aportan estas áreas de trabajo, de investigación, tiene que ver con ampliar la mirada, con ampliar la mirada y en el fondo cambiar el foco desde otra perspectiva, y también de pensar que la cultura es una suerte de esparcimiento, sino que tiene que ver con algo que hace, que se constituye como vínculo de relaciones sociales, en el fondo. Cómo vivimos, cómo cooperamos, cómo vamos desarrollando en el fondo relaciones de confianza, unos cuantos. En esa línea, Bárbara, bueno, Jasna y Paulina hacían alucina que antes el ministerio se llamaba de la cultura, ¿no? Una. Y eso tiene la connotación de que probablemente había un sector de la sociedad más ilustrado que el resto, ¿no? Que entendía en qué consistía esa cultura, y de lo que quizás se trataba era de que el resto se incorporara. Ahora cuando vemos, por ejemplo, la panorámica de la Convención Constitucional, vemos distintas vestimentas, distintas lenguas, distintos saberes, y esa composición nos sugiere el tránsito desde esta mirada única a una mirada diversa, donde quizás no hay un sector que sea culturalmente superior, lo digo entre comillas, sino una comunidad que comparte sus propios saberes o acervos culturales. ¿Cómo ves ese tránsito? ¿Y de qué manera se relaciona con algo tan puntual como lo que nos convocó hoy día, que es la escritura de una constitución? Sí, bueno, yo creo que todos esos símbolos, esos hitos que tú recuerdas, la misma elección del nombre culturas en vez de cultura, y lo que está pasando en la Convención nos habla de un gran cambio cultural, el cambio que estamos viviendo no solo político, sino también cultural. Pero yo quiero, al tiro, defender lo que hay en la constitución, porque quiero explicar un poco qué pasa con ese artículo que está en la constitución. Porque, claro, tenemos una constitución tremendamente legitimada, pero ese artículo en particular a mí me parece un gran logro, que yo creo que debiera estar considerada la nueva constitución de todas maneras. La libertad de creación y difusión de las artes fue parte de una reforma del 2001, que obedeció a una de las políticas más sustantivas que yo creo que se han llevado en los últimos 30 años, que tiene que ver con la eliminación de la censura. Entonces, creo que obedece a otro proceso muy distinto. Y ha sido una garantía constitucional que, en la práctica, concretamente, ha evitado la censura. Y eso me parece un gran logro. O sea, la última vez que fue utilizada, se le exigió a un ministro de Cultura, al ministro Tone, que repusiera una exposición porque había intentado sacar a un artista de una colectiva a propósito de los contenidos de una obra. Entonces, yo creo que es tremendamente importante. Son muchas las veces que un artista ha logrado evitar la censura por esa garantía constitucional y porque tiene aparejado un procedimiento para restituir el imperio de la ley. Entonces, yo creo que sí, es algo que se tiene que conservar. Yo entiendo que, claro, es difícil pensar que dentro de la Constitución actual haya algo positivo, pero en este caso creo que es una excepción y tiene que considerarse así. Sí, y los derechos de autor están... Disculpa, solo para apuntar a ese punto es la exigibilidad. Es que es exigible, es exigible, y eso es lo más valioso, porque si no fuera exigible, no hay problema, pero hay un procedimiento. Hay un procedimiento. Lo que pasa es que son casos muy poco conocidos, pero han habido varios casos donde se ha evitado la censura en función de esa garantía por un procedimiento que se establece, que es después de un periodo acotado, que son 60 días, tú puedes ir a la Corte de Apelaciones y apelar para que se restituya tu derecho a la libertad de creación y difusión. Entonces, claro, es muy poco conocido, pero es muy valioso. Y la censura es uno de los grandes temas de la política cultural, evitar la censura, la libertad. Entonces, creo que es importante reconocer este derecho como algo distinto. Y claro, apela a una situación individual, pero de todas maneras, desde la Declaración de los Derechos Humanos del 48, la libertad de crear y el derecho de autor están consagrados. No podríamos pensar, creo yo, en una Constitución que no los incluyera. Y creo que el procedimiento ha funcionado. El tema del procedimiento, además, es muy importante para lo que viene. ¿Cómo vamos a hacer que los otros, que lo que espero yo, que logremos incluir en la Constitución, los temas que ha abordado María Inés, cómo entendemos la cultura, el derecho a la cultura, desde una forma diversa, ampliada, lo que me planteaba Patricio, cómo acogemos, por ejemplo, esto que está pasando, qué está pasando, qué estamos viendo en la Constitución, cómo los idiomas se hacen presentes, los idiomas de comunidades que han sido excluidas, y que si en la Constitución estuviéramos garantizado el derecho a participar de la vía cultural de una comunidad, como no está garantizado, seguramente no nos extrañaríamos de esto que estamos observando, de que puedan hablar en su propio idioma. Eso es parte de los derechos a la cultura, ¿no? Que tú puedas participar de la vida de una comunidad, y en ese participar la lengua es muy importante. La lengua, entonces, claro, los miembros de una comunidad de pueblos originarios debieran tener derecho a poder aprender, formarse en su lengua, y por lo tanto manifestarse en esa lengua, ¿no? Y ese derecho no está consagrado. Paulina Urrutia, tú has tenido una tradición como dirigente sindical, y vaya que esta pandemia nos ha demostrado el desamparo en que se encuentran los y las trabajadoras de la cultura, que por un lado están completamente desprotegidos desde el punto de vista laboral y el rol del Estado que les corresponde para proporcionarles derechos fundamentales, pero por otro han estado tremendamente relevados a este vínculo de relaciones sociales ausente durante los confinamientos y el encierro que nos entrega la cultura, que nos entrega las plataformas tecnológicas que transmiten cultura, o sea, por un lado el desamparo y por otro lado una reivindicación en el rol de las relaciones en sociedad tremendo. ¿Cómo ves tú eso, no solo de la perspectiva sindical, sino que también de las políticas públicas en la materia? Es que yo creo que nosotros, y un poco ya lo anticipó María Inés y Bárbara también, ¿no? Yo creo que, y también las preguntas van y si bien tienden a abrir el panorama, siempre nosotros logramos algo que hace que reduzcamos las intervenciones, no sé cómo aplicarlo, pero finalmente terminamos hablando de un sector, porque efectivamente lo que dice Bárbara es muy bueno, sin lugar a dudas es muy bueno, la declaración de los derechos de autor, la libertad de creación, pero eso está limitado a quien ejerce el poder de creación, es decir, un sector que crea, ¿no es cierto? Pero la cultura es manifestación, es una manifestación humana que en algunos alcanza un nivel excelso que permite, ¿no es cierto?, hablar de estética, generar comunidad o expresar a una comunidad en las altas esferas de lo artístico, ¿ya? Pero la cultura, y aquí vuelvo a lo mismo, porque finalmente no es una cultura, es en genérico las culturas que puede involucrar la diversidad de las manifestaciones y su expresión en comunidad, que es una cosa gregaria, no es mía, no es de uno o de un sector que se expresa, sino que es múltiple y variado. ¿Por qué lo que ocurre hoy día con la convención que todo el mundo se queda? Es porque nosotros estábamos acostumbrados a que el poder lo ejerciera un grupo determinado de personas que se manifestaban de una forma, de una manera, expresándose, compartían códigos, etc. Y de repente esta cuestión cambia absolutamente, que son los patatazos que se pega este país maravilloso, que elige a una presidenta cuando nadie pensaba que iba a elegir a una presidenta, que eligió al primer presidente socialista de la historia por votación, ¿no es cierto? Entonces, ese tipo de cosas, todo el mundo se sorprende, pero en el fondo es algo que la sociedad chilena ha ido generando y que para variar las instituciones, en vez de evolucionar con ellas, van evolucionando. En el caso específico del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes, que era una institucionalidad colegiada, con participación en la definición de políticas públicas, de Estado, participaba gente común y corriente, gente de pueblos originarios, que lo que venía era avanzar en la autonomía, en la sustentabilidad, en la descentralización a lo largo de todo el país, y que lo que se hace, ¡pum!, se convierte en un ministerio absolutamente burocrático, absolutamente concentrado en las artes, o sea, únicamente porque toda esta altura, ya con los años que llevamos, perfectamente tú podrías ver a un Ministerio de la Cultura involucrado en los temas, como decía Pato, sorprendido, oye, esto tiene que ver hasta en la comunicación, sin lugar a duda, información, comunicación, ¿para qué decir? Educación. Cuando tú enfocas la cultura únicamente a las artes, bueno, tienes toda la infraestructura cultural cerrada durante casi dos años de pandemia, sin considerar que el Ministerio podría haber trabajado, no solamente con esa infraestructura a lo largo de todo el país, sino que con la comunidad de gestores que hay ahí, que saben trabajar con la comunidad artística, pero para beneficio de la comunidad en general. Se podría haber identificado claramente la cultura, los espacios, el fenómeno que permite expresar nuestras necesidades, cómo cada territorio se iba desenvolviendo frente a este fenómeno que todos vivimos por igual a lo largo de todo el país, con toda nuestra diversidad, y podríamos haber sido de utilidad pública un bien de primera necesidad para poder canalizar un montón de problemas que ha vivido, especialmente la comunidad de adultos mayores. Dime, ¿quién se hace cargo en términos de política pública si no es la mujer de un presidente en este país? O políticas para juventud. Esos eran los desafíos que, entre comillas, cuando tú hablabas de una cosa son las artes, pero de qué manera la cultura es parte de una tarea pública. Cuando tú estás metido en temas como el gran tema de la macrozona sur, que se define como problemas territoriales, problemas políticos, y nadie habla del gran problema cultural que existe en esa zona. Y de qué manera se podría abordar y haber sido colaboradores, porque si ustedes se fijan hoy día, uno de los puentes que se están abriendo a través de las universidades, jamás ha sido nuestra institucionalidad cultural un puente. ¿Para qué decir en todo el tema de las comunicaciones? ¿Cómo nosotros nos comunicamos? ¿Cómo nos relacionamos? A través de los medios que tenemos, porque ese tema no es parte de nuestra institucionalidad cultural. Y, obviamente, que ya todos sabemos, el gran giro que hay que darle al tema del patrimonio. Porque el tema del patrimonio, todo el mundo dice, ¡Ahí estaban nuestros pueblos ancestrales! La gracia de los pueblos ancestrales es que estén vivos y sean parte de nuestra cultura y, por lo tanto, sean parte de nuestra manera de entender también nuestro mundo, no quedándose en el pasado, sino que siendo parte de los desafíos, porque esa es la gran dinámica de la participación en la vida cultural de un país, que es ser parte de la renovación de esa cultura. ¡Qué dinámica! Sin cultura nada es estático. Entonces, yo lo veo esto, como dice Bárbara, obvio, rescatando lo que existe, pero ojalá que esta constitución nos pudiera brindar una mirada más amplia que tiene que ver con la cultura como un... En el fondo, el gran... Porque hoy día nosotros vemos políticas sociales únicamente en términos de la vulnerabilidad de las personas, pero es justamente el desarrollo social de una... de la sociedad, la cultura. ¿Me entiendes? Es como nosotros nos desarrollamos en comunidad y reconocemos nuestra diversidad, nuestra diversidad de intereses, de... Bueno, en fin, y de derechos y libertades, pero también de obligaciones en términos de respeto, de cuidado, de... En fin. Yo en ese sentido, para mí, la constitución del 80 es un daño más allá, obviamente considerando lo que ha dicho Bárbara, pero refuerza una vez más esa mirada absolutamente centrada en el artista. ¿Ah? Y... ¿Aulina? Sí. Y eso, eso, yo creo que ya es un problema endémico de nuestra manera de ver el rol que tiene el Estado con este tema, digamos. Sí. Bueno, este es un tema amplio, como pueden ver, y que apasiona. Vimos que también Bárbara Negrón había levantado la mano, le vamos a dar la palabra... Está desesperada. A Bárbara, pero antes de... Esta exposición es así, nosotros estamos acostumbrados a conversar más que exponer, ¿no? Obvio que sí, pero miren, les quería invitar, solo como una manera de seguir alimentando la conversación, porque esa es la palabra adecuada, Paulina, diles toda la razón. Conocer el caso de Claudia Pino, que es directora del Festival de Cine de Leu, un evento que se viene realizando como muchos eventos que se realizan en regiones, a mucho pulso, con mucho esfuerzo, hace 20 años y que lleva el Cine Nacional e Internacional a una comuna como esta de la octava región, la ex octava región, ahora se llama Región del Bío Bío en realidad. Vamos con este testimonio y luego continuamos con la conversación. Mi nombre es Claudia Pino, directora del Festival Internacional de Cine de Leu y presidenta de la organización Agrupación Cultural Festival de Cine Caberna Benavides. Somos una agrupación territorial comunitaria de la ciudad de Leu, pero con alcance en todo Chile y también a nivel internacional a través de una de las actividades principales que organizamos, que es el Festival Internacional de Cine de Leu. Yo pienso que la cultura es parte fundamental de la vida del ser humano. O sea, la cultura nos enseña, la cultura nos identifica, la cultura es parte de la entretención del ser humano también, es parte de la educación, de la formación. Por ejemplo, lo que ha sucedido ahora en pandemia, si no hubiésemos tenido esta diversidad cultural que hemos tenido a través de las plataformas, no hubiésemos vuelto locos. Sin esta diversidad de ver una obra de teatro, de ver una película, de ver una obra de ópera, nos ha mantenido un poco con la cabeza más saludable, más sana. Consideramos que la constitución es tremendamente relevante en lo que se está trabajando, en lo que se está haciendo, en lo que se logró, de poder construir una nueva constitución entre todos, paritaria, además, consideramos que la cultura debe estar ahí de manera explícita, como un bien esencial, porque ahora está en la constitución como parte de los derechos, pero la verdad que consideramos que no es suficiente para todo el alcance, para todo lo que se debe hacer en torno a la cultura y todos los territorios a los que debe llegar todo este trabajo cultural que realizan diferentes instituciones, no solo nosotros. y estando ahí explícita como bien esencial, se podrían generar nuevos programas, nuevas líneas de trabajo, nuevos financiamientos, quizás, de manera más expedita. El acceso para nosotros, el acceso a diferentes actividades culturales, a todos por igual, era algo que a nosotros nos movía mucho, porque si bien yo que creé el festival, tuve oportunidades de estudiar, de conocer, de ver otras experiencias, en general en la provincia de Arauco no todo el mundo tiene esas oportunidades hasta el día de hoy y el festival nace por eso, por generar esas instancias, por brindar ese acceso de oportunidades, de poder estar sentado frente a una película, un estreno, en una pantalla grande, darle esa instancia a los niños que puedan disfrutar, que muchas veces es la única instancia que tienen para conocer una película en pantalla grande. Por lo tanto, esas son las desigualdades del centralismo no solo de Santiago, sino también del centralismo en regiones también. Bueno, escuchábamos el testimonio de Claudia Pino y antes de volver a lo que ella planteaba y para cerrar el punto anterior, no definitivamente, esto es flexible, lo podemos reabrir cuando queramos, darle la palabra a Bárbara Negrón. Bárbara. Sí, sí, lo que pasa es que, claro, escuchando todo lo que va surgiendo son muchos temas. Yo no quisiera que quedara la sensación de que porque hemos estado, porque la institucionalidad en general, las políticas culturales ha estado trabajando en una visión más delimitada de la cultura, eso que consideramos arte ha sido bien bien trabajado o ha sido suficientemente las políticas, lo han desarrollado suficientemente, no, yo encuentro que el artista no ha sido objeto de política cultural para nada, no ha habido apoyo al trabajador cultural, hay apoyo para hacer proyectos, más bien yo creo que el artista ha sido un apoyo del Estado para lograr aumentar la cantidad de bienes culturales que circulan y claro que quede la sensación de que arte es como si fuera muy poco y no es poco las artes son tremendamente transversales tremendamente profundas en su extensión a mí no me parece que sea un sector acotado chico estrecho yo creo que es un sector que tiene mucha transversalidad y que tiene un impacto social y un impacto cultural lo que acabamos de ver del cine del EBU que es es arte que tiene un impacto cultural pero es arte arte no es poco digamos entonces claro creo que es por supuesto tenemos que aspirar a que se amplíe el concepto de cultura y eso no las grandes dificultades y por eso va a ser tremendamente complejo en la discusión sobre los derechos culturales en la constitución porque no sabemos exactamente de qué estamos hablando cuando hablamos de cultura todos tenemos solo déjame pedirte una precisión porque sí nadie va a cuestionar la riqueza de las artes más consagradas pero hay una pobreza en el acceso a esas artes entonces se instala una cultura como de artes elitarias que no son para el pueblo totalmente o sea claro porque incluso María Inés decía entender la cultura como que ya es delimitado entender la cultura como el acceso que nos preocupemos del acceso y claro quisiéramos mucho más pero el acceso hoy día no está garantizado salvo como tú bien dices para quienes tienen recursos económicos recursos simbólicos educativos y un capital que no posee todo el mundo entonces hoy día el acceso a esos bienes culturales delimitados que llamamos arte están solo es posible para algunos si tú eres viejo si estás en regiones si no tuviste no fuiste a la universidad vas a leer menos vas a ir menos al teatro vas entonces eso también tenemos que enfrentarlo se supone que parte de lo que del proceso que estamos viviendo es por la profunda desigualdad que tiene Chile y esa desigualdad se traduce en el acceso a las artes por decirlo bien en concreto a las artes pero además claro quisiéramos ampliar a lo que dice Mariné las formas de vida las formas de relacionarnos pero todo aquello es mucho más complejo a nivel de cómo se traduce en una política de Estado cómo podría haber un ministerio que trabaje sobre las formas de vida es tremendamente complejo es que a propósito de esta aparente como dicotomía entre las grandes artes que requieren una alta formación en las audiencias y el patrimonio que plantaba Paulina y ahí le quedo la pregunta a María Inés porque qué pasa con el patrimonio primero ancestral del que ya hemos estado hablando la lengua pero el artesano el chinchinero todas estas tradiciones que además están como son de territorios de localidades y estamos en un país tan centralista con gobernadores entre paréntesis que no tienen ninguna atribución ¿cómo rescatamos esas tradiciones que ya son más que grandes artes son patrimonio patrimonio popular incluso María Inés tenemos que dar un paso de dejar de hablar de artes patrimonio patrimonio artesanía es como seguimos estableciendo categoría frente a una discusión sobre la constitución entonces efectivamente creo que por lo menos por mi parte nadie está discutiendo respecto de la libertad de creación expresión y difusión y eso es un derecho cultural consagrado establecido pero efectivamente puede ser entendido o plasmado desde una perspectiva un poco más amplia que eso lo referido a las artes sino a distintas formas de expresión artesanía populares otra forma y por otra parte yo coincido con la Bárbara que efectivamente otro derecho cultural tiene que ver con el acceso a los bienes culturales pero los bienes culturales también es más nuevamente que aquello que vamos entendiendo o reconociendo en distintos momentos como forma artística y creo también que si bien hay mucho que hacer respecto de acceso y efectivamente las desigualdades que tenemos son enormes tienen que ver con un sistema de educación con una serie de otros ámbitos que es un problema cultural entonces creo que tenemos que ser cuidadosos en el fondo y no decir bueno partamos por esto por esto y no nos hagamos cargo todavía de la gran pregunta que tiene que ver qué significa el derecho a la participación en cultura que efectivamente es muy complejo porque no es solo el acceso es en el fondo una posibilidad es la generación de condiciones para que las personas puedan en el fondo tener experiencias significativas respecto de aquello que valoran y eso supone una serie de conflictos pero si no nos hacemos cargo en estos momentos de estas preguntas efectivamente vamos a estar siempre el debe y por otra parte también creo que es muy importante no podemos pensar solo que es un ministerio el que se hace cargo de la participación cultural creo también que en ese sentido ahora tenemos el desafío de cómo ir construyendo o repensando lo que son las políticas locales a nivel territorial y para que eso funcione y que no sean una suerte de réplica de una manera tradicional de entender por una parte las artes por otra parte el patrimonio por otra parte la participación implica también otras lógicas de entender la cultura y que queda el derecho a la participación con todas las dificultades que eso significa de también aprender a vivir juntos porque tiene que ver con políticas de reconocimiento cuando vivimos el estallido social uno se reunía en los distintos cabildos barriales autoconvocados no aquellos de carácter del sector cultural propiamente tal y era muy bonito porque finalmente lo que aparecía es que lo que estaba ocurriendo era un problema cultural y era un problema lo decía la persona y era un problema cultural que tenía que ver con la falta de reconocimiento o la inexistencia real de canales de participación para una diversidad de voces entonces también eso es algo que viene de nuestra historia y todo el tejido social que desapareció con miles de años o sea los años que tuvimos de dictadura que fueron y que se arrastran en procesos en donde la gente no pudo reconstruir eso porque bueno porque se optó por otro tipo de desarrollo por eso que enfrentarse a como la comunidad vive o como la son justamente las tareas que tiene y muy bien tú lo dices o sea no es un ministerio no obviamente no como estaba diseñado antiguamente sí en el sentido de que se hacía parte desde el territorio pero siempre enfocado a ese mundo artístico o sea enfocar el desarrollo artístico pero no enfocar el desarrollo de una comunidad que es ir tejiendo o densificando justamente ese reconocimiento que dices tú que tiene que ver con la identidad con el ser parte de un barrio con ser parte de una de una comunidad escolar de ver qué valores se comparten qué cosas quiere y de qué manera la gente también participa si ustedes se fijan bueno digo de la vida de la vida cultural de un país ser parte de la algo Paulina que no hemos considerado que es el tremendo patrimonio de los migrantes como nos han traído una riqueza cultural gastronómica por eso por eso te digo que hay barrios completos que se han transformado y que su riqueza en términos patrimoniales tiene que ver con eso con la llegada de nueva gente o con el finalmente la valoración como dice la María Inés de gente que nunca se vio y que resulta que ahora tiene el espacio para manifestarse y ser reconocido y valorado en fin todo eso es parte de una tarea pública y lo digo a propósito de los grandes choques que ha tenido la educación en nuestro país de una educación estandarizada para todo el mundo igual sin ver los territorios cuando sacan para avanzar en matemática y lenguaje que era el CIMSE cuando sacan historia y sacan filosofía todo eso cuando el Ministerio de la Cultura cuánto le ha costado generar y tú te das cuenta que no vale no sirve de nada la educación artística en un en un colegio si no existe formación social en un colegio y no no tienen idea de de qué es lo que es un ministerio no tienen idea de cómo la gente se organiza lo que es un gremio ¿me entiendes? todo eso es parte de una tarea cultural la educación la información la comunicación el abrir espacios de encuentro diálogo dime una cuestión que ha sido pero una locura en los en los centros culturales que se crearon bueno desde políticas que vienen desde desde hace mucho tiempo era casi una aberración algunos gestores culturales que decían ay que el centro cultural no puede prestarse para que sea un un lugar para graduaciones plop o sea es el gran lugar para graduaciones para asambleas para encuentros ciudadanos para ¿me entiendes? lo que te quiero decir es porque está absolutamente encapsulada la manera de ver el desarrollo cultural de un país y eso está por a lo mejor por lo que dice Marínez tiene más estudios pero es por la hegemonía de los poderes si eso es claro o sea ¿quién escribió ese párrafo por favor en la constitución del 2001 alguien que tenía acceso que tiene que haber sido la sociedad de gestión para escribir ese párrafo que está copiado a la pata de la letra porque uno dice ¿quién más? o sea es una manera de entender y por eso que es tan difícil de comprender ¿cómo nos vamos a hacer cargo de cómo la gente vive? eso es lo que hay que hacer y si nosotros nos hubiésemos hecho cargo de cómo la gente vive claramente no habríamos entre comillas necesitado los excesos la violencia todas las cosas que hoy día la sociedad queda pasmada de los abusos porque la gente aguantaba hasta que en un momento determinado dijo yo ya no quiero vivir más así Paulina yo le quería dar la palabra a María Inés Silva porque le había quedado una idea ahí pendiente María Inés sí que también como retomando un poco y que va en la misma línea el video que nos mostraron porque tiene que ver con esto mismo en el fondo ella está hablando y es verdad del fondo la desigualdad en el acceso del problema de la centralización las dificultades de la descentralización y eso que no hemos hablado tampoco de la centralización a nivel regional todavía por eso yo también planteaba de que tampoco esté más solo de un ministerio sino también de distintos niveles territoriales o distintos niveles de administración pero hay algo que ella dice que me llama la atención y que también ahí es como efectivamente es un problema pero como lo superamos como ella plantea que la importancia de que en el fondo se genere acceso respecto del trabajo que están haciendo ellos como institución y otras instituciones pero la cultura no es el trabajo de las instituciones culturales y esa discusión ese tema es en el fondo el que es importante porque además hoy en día vemos también la cantidad de organizaciones culturales comunitarias autoconvocadas y que son muchas veces hay generaciones de personas mayores pero también muchos jóvenes que están haciendo cosas muy distintas y que es una suerte de activación cultural territorial a partir de una serie de objetos que van constituyendo valor o sea por ejemplo los mismos cacerolazos me ha tocado trabajar con gente y dice esto ya está formando parte de una suerte de patrimonio inmaterial cultural para nosotros los aplausos los funerales en nuestro país todo el mundo aplaude exactamente y sabes por qué tiene que ver eso la manifestación artística es lo más humano cuando el ser humano requiere expresarse salir lo primero que va a aparecer es justamente eso por eso que los niños pintan por eso que bailan por eso que porque es profundamente humana solamente hace falta que existan esos espacios para lo mismo que no solamente un espacio físico es un espacio de reconocimiento de valoración de escucha de atención de mirada de lo que tú dices oye ahora me interesa este me entiendes porque antes no le interesaba nadie Bárbara tú querías acotar algo sobre esto Bárbara es que me parece súper interesante la propuesta de Marín es de quizás no pensar en términos tan como de etiquetas porque efectivamente al parecer la palabra arte ya tiene una connotación tan elitista que no no alcanza a dimensionar lo que lo que en realidad es yo creo que quizás es mejor hablar de creación y efectivamente en la creación todos participamos no es que solo el el creador profesional digamos el que se dedica a eso pueda crear y tener ese derecho a manifestar aquello que crea de todos los ejemplos que se han dado no es efectivamente como dice Paulina una es lo propiamente humano de hecho en todo lo otro somos somos simples animales entonces sí sí yo creo que que tiene que ver por eso esta discusión es tremendamente compleja porque tiene que ver con las formas en que cada acá cada uno de nosotros tiene una idea de lo que es cultura y de lo que es arte y no es una idea totalmente compartida para nada cuando cuando Jasna pregunta sobre sobre las artes digamos las artes con mayúsculas y las artes populares claro esa clasificación por ejemplo yo creo que ya no nos sirve no nos sirve para entender los fenómenos que están pasando hay sí yo creo que hay que hacerse cargo de el sector llamémoslo de creadores profesionales sí porque no 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 ha habido políticas efectivas y se necesitan políticas específicas para eso por supuesto que del otro también hay que ampliar la mirada y y y el ministerio de cultura no es solo el llamado para hacerse cargo sino a todos los niveles el municipio con mayor razón pero hablando de de que cuando uno enfrenta la discusión en una constitución está enfrentando la discusión respecto de sobre qué legisla sobre qué territorio exactamente vamos a delimitar lo que lo que vamos a garantizar porque porque si justamente la constitución es un son lineamientos bueno gracias gracias a Dios está don 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 Agustín Esquilla no es cierto que era yo siempre discutía cuando decía bueno a mí me gusta más estar ahí en el de abajo vamos a los objetivos vamos a las acciones vamos a los programas en vez de los grandes lineamientos yo creo que es importante y yo creo que en eso no hay diferencia entre las tres de comprender que las artes son una cosa que la cultura es otra o las culturas que el patrimonio que la comunicación que la educación que las libertades que los derechos son o sea y eso claramente nosotros lo compartimos derechos humanos y los derechos culturales son derechos humanos que son amplios que son complejos y que involucran como dice Marine una serie de factores que conlleva la vida en comunidad y en eso yo creo que no hay no hay ninguna ninguna diferencia entre nosotros paulina vamos a vamos a vamos a vamos con los intereses que hay detrás de cada uno y yo creo que esta constitución el gran tema que tiene con la diversidad que tiene adentro es justamente llegar a acuerdos que no sean utilitarios para algunos sino que nos favorezcan a todos hay grandes industrias culturales también lo más no sé vamos a hacer un repaso Pato ¿no? sí claro porque bueno algo que ha demostrado en este programa es que la conversación sobre los derechos culturales es apasionante es amplia excede muy largamente a lo que es la actual institucionalidad cultural y a lo que abarca la actual constitución pero bueno en este momento que es el final vamos a apelar a su capacidad de síntesis porque esta sección se llama pasar el limpio y en dos minutos dos minutos literales no en sentido figurado o dos minutos les invitamos a que resuman lo que para ustedes es lo más medular de lo que hemos conversado durante esta jornada María Inés Silva frente a la pregunta de ¿cuál es el lugar de la cultura en la constitución? yo creo que en el fondo tenemos que plantear la presencia de lo que universalmente ha sido conocido como los derechos culturales donde está el derecho a la creación expresión manifestarse y que tiene que ver también con el derecho a la cultura propia y el derecho a la diversidad derecho a la información a las comunicaciones a la educación porque en los derechos culturales educación juega un rol determinante y sobre todo el derecho a la participación cultural entendida en su sentido más amplio y complejo una minuta para la convención constituyente me sumo en realidad a la a los a los a los derechos que ha planteado María Inés yo creo que el derecho a vivir en una comunidad y todo lo que ello implica porque cada uno de estos derechos es un mundo ¿no? a formarse en la lengua el derecho a participar agregaría quizás un derecho que se consagró en la constitución de Ecuador que me parece muy interesante que es el derecho al acceso al espacio público desde el punto de vista de los derechos culturales no solo de la libertad de manifestarse políticamente que me parece súper interesante y el derecho de los trabajadores también todos los derechos de los trabajadores culturales me parece incluido el derecho de autor y el derecho a la libertad de creación y el derecho a un trabajo digno me parece que es una es que algo que tiene que estar incorporado también es interesante y quiero recoger ahí algo que plantea Ignacio Achurra constituyente actor presente en la en la convención que es mirar con clave con clave cultural los demás temas que eso también es una forma de abordar el tema estamos ya hablando de derechos culturales estamos ampliando la mirada pero además si es posible mirar con clave cultural los demás temas centrales de la constitución creo que va a ser un avance enorme pero sin duda se ha visto es complejo es complejo delimitar los focos pero sí también concuerdo con María Inés que es el momento no ciertamente es el momento de dar esta discusión país muchas gracias muchas gracias Bárbara tus dos minutos Paulino Rubio no sé si de para tanto dos minutos porque yo creo que ya está todo bastante dicho solamente cambiar la clave nomás en vez de derechos también o en vez de o sumar a derechos sumar libertades yo creo que la clave de de la constitución es que también establezca libertades libertades para expresarnos libertades para comunicarnos para informarnos como decía María Inés para participar y para hacernos parte del desarrollo cultural de un país o sea que no sean otros los que lo hagan sino que seamos nosotros eso tener la libertad y el espacio para hacerlo y ahora viene el ingrato ejercicio periodístico de resumir todavía más lo que se ha dicho para esta minuta que le vamos a mandar a la a la convención en los derechos culturales la educación juega un rol determinante debe incluir derecho a participar derecho a la lengua derecho al acceso a espacios públicos también garantías para los trabajadores y las trabajadoras de la cultura mirar en clave cultural los otros temas porque es algo transversal que se establezcan nuevas libertades para informarnos para participar es más o menos alguno de los puntos que nos han ayudado estas tremendas invitadas de hoy día a sopesar a calibrar para que estén incorporados también en la convención y estén en la reflexión de nuestra audiencia de Canal Digital Universidad de Chile bueno estamos llegando al final del programa evidentemente esta no es una conversación con punto final sino con con puntos sustencios agradecer a Bárbara Negrón directora general del observatorio de políticas culturales muchas gracias Bárbara gracias Pato gracias Yana un gusto verla Paulina y María Inés igualmente igualmente gracias también Paulina María Inés y Bárbara llegamos al término pero seguiremos conectados muchas gracias a ustedes el el como se llama el programa de radio así con tarea con cuña muy bien va a sacar el limpio chao tenemos que decir un par de cosas antes de que nos vayamos primero reiterar lo que decíamos al principio Chile TV está transmitiendo para todo el país y en la región metropolitana a través del 11.2 de la señal digital y además bueno contarles que todos nuestros capítulos ya están disponibles en el YouTube de la Universidad de Chile para que puedan revisarlo nuestras vías de contactos de contacto la web de la Universidad de Chile uchile.cl el Twitter y por supuesto las redes sociales de la Universidad y el correo electrónico por si nos quiere escribir encantados de poder leerles en canal uchile.tv arroba uchile.cl gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo capítulo de Palabra Ciudadana que estén muy bien y nos vemos en el próximo capítulo